¡Suscríbete al canal! ¡Ya somos 389! Y bueno, mi anterior video fue para el especial de 365 Y bueno, pues ahora va a ser de la actual cantidad de suscriptores Entonces, muchas gracias en serio por tanto apoyo Y porque se suscribieron a mi canal y todo eso Entonces, gracias por ver mis videos también Y pues en serio, muchas gracias Y lo que planeo hacer de especial Pues ya hice el capítulo de Laura Pero como hay muy... ¡Ay, Movi! Pues fúenalo conmigo Y no me dejó subirlo Me decía que no tenía almacenamiento Y borré muchas cosas Y ni así se pudo subir Laura Así que entonces luego la voy a hacer con otro programa Porque Laura fue por lo que ganó en el video anterior Que les dije que votaran porque querían de especial Entonces ganó Laura Voy a ser Laura Y como otras personas también querían hacer preguntas y retos Entonces voy a escoger preguntas Porque la verdad es que no quiero... Porque a veces retan cosas que la verdad no quiero hacer Y no me dejan gastar en mi casa No me dejan gastar nada Entonces pues como no... No me dejan gastar nada Si no me dicen Lo tienes que volver a comprar y enlace Entonces como... Pues no puedo gastar nada Les diré nada más que me hagan preguntas Por favor, háganme preguntas en este video Y ya las responderé en el que viene Entonces sí Este video pues les digo que... Sí Bueno, las pueden dejar en este video Y si no quieren dejarlas en este video Luego les hago otro Pero les recomendaría que las dejaran en este Así que bueno, criaturitas kawaii Vamos con otro avisito chiquitito Bueno, criaturitas kawaii Este, ya sé, ya los había saludado Pero este aviso es porque Ya falta súper, súper, súper poquito para mi cumpleaños Para los que no me siguen en Google más Y no saben qué día es mi cumpleaños Pues es el asombrosísimo 6 de marzo Súper suculento el día Y bueno, este, entonces Como es el 6 de marzo Ya falta súper poquito Ya es 2 de marzo hoy Y bueno, como es 2 de marzo Pues ya falta súper poquito Faltan 4 días Y bueno, también otro pequeño aviso En este mismo Es que, bueno En mi estado Porque yo vivo en el país de México En mi estado donde yo vivo Van a hacer un show Que es de Equestria Girls Y va a hacer un show así de Equestria Girls Como en un teatro, creo Creo que es para hacer en un teatro Y bueno, pues ahí lo voy a ver Y se supone que van a cantar todas las canciones Así las van a poner Van a poner el audito de eso Y yo digo que va a estar bien padre Voy a ir con una prima Mi abuelita y mi tía Porque mi mamá no puede ir Porque es el sábado Es el 5 de marzo Un día antes de mi cumpleaños Sí Y bueno Pues ese es el aviso El 5 de marzo No voy a poder subir videos El 6 de marzo O sea, o sea O sea, claro Que voy a grabar el video Cuando, cuando abro reganos Porque también El 6 de marzo No sé si pueda grabar También porque tal vez pueda grabar Pero porque voy a ir Al Incredibles Pizza Otra cosa que también Está en mi santísimo estado Entonces como voy a ir Al Incredibles Pizza Es un lugar donde viviendan pizza Y hay juegos Es como otra cosa Y entonces Pues sí Voy a ir con mis amigas Y pues tal vez grabemos un video Suculento Para que no se hagan todavía más largo este video Les voy a enseñar mi Primer custom panel Que por favor Twilight Pie Pasa hacia acá Pum, pum, pum Pum, pum, pum Este es mi Custom panel Y la voy a hacer mi tercero Ose Pero porque ya me hice otro Segundo Ose Porque el primero Siempre va a ser Nixie Nixie Rose Y bueno La verdad es que nada más La pinté de morado Por eso le digo Twilight Pie Sus ojos La pinté super mal Porque no le quería borrar los ojos Esta de la monita Me la dieron en McDonald's Y por eso la quería gastar Para no usar otro pony Y ahí está Pita de morado El pelito No sé si se notó bien Pero le puse Esmalte así De unas bolitas Que trae El esmaltecito Súper super super lento Y bueno Quedó bien padre Bueno Según yo Quedó chido Y el Kitty Mark No me salió para nada Según esto Iba a ser un corazón Pero no Y bueno Está un poquito mal pintado Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Y bueno Aquí está la cola Como forever Y bueno Este es mi primer Custom pony Díganme Clasifíquenmelo Ya sé Está súper feo Pero pues Yo hice mi intentito Y bueno Croturitos Kawaii Pues muchas gracias Por haber visto este video Pronto subiré Laura Y no se olviden De dejarme sus preguntas Por favor Así que bueno Muchas gracias Adiós ¡Wiii!